Y según informó este miércoles la administración del presidente panameño, Juan Carlos Varela, el gobierno chino expresó la disposición de apoyo a la propuesta de su similar de Panamá para la instalación de un consulado panameño en Shanghai. El Palacio de las Garzas comunicó en la capital panameña que la propuesta fue bien acogida por el director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Shaochun, quien manifestó la voluntad del gobierno chino en darle el apoyo al gobierno panameño, para lograr el establecimiento de esta nueva sede consular. Ambas partes recalcaron la importancia de coordinar esfuerzos para contrarrestar la migración ilegal, el crimen organizado, blanqueo de capitales, el narcotráfico, el terrorismo y delitos de alto impacto.